Lo mismo que me pasa a mí, que a mí me parece incomprensible que tengamos este nivel de descalificaciones e insultos, porque lo veo tan innecesario, me parece que además avanzaríamos muchísimo si nos tratáramos bien. No veo por qué nos tenemos que tratar mal, me da muchísima pena, porque quieras que no, aunque no le des mucha importancia, pues cuando te dicen tantas veces, tantas veces, que estás mintiendo, que estás mintiendo, pues hombre, empieza ahí a formar como una costrilla que no es buena. Entonces yo creo que alguien que venga desde fuera a la política y que le sorprenda, ¿por qué hay esa agresividad en la política? Que como os decía antes, no responde a la agresividad social. La sociedad no es agresiva. ¿Usted detecta mucha más agresividad en la vida política, en la opinión publicada, que en la sociedad madrileña? Pero infinitamente. La sociedad madrileña es tolerante, es agradable. Ya digo, yo llevo cuatro años y no he tenido incidentes en la calle. Y en general la gente, a mí ha habido muchas personas que me han dicho, oye, mira, soy del PP y tal, pero me gusta mucho saludarte o me gusta bien lo que haces. O gente que me ha dicho, oye, esto no lo veo claro, ¿por qué lo hacéis? Pero en líneas generales la gente amabilísima, educada. ¿Y por qué en la política hay que ser mal educado? Hay que ser grosero, hay que ser soez, hay que ser insensible. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que maltratar personalmente? Es que es en el único sector de la sociedad que se permite eso. ¿Qué pasaría si uno llegara y dijera, oye, tú eres un inútil y un mentiroso, y además eres un totalitario y tal? ¿Aquello no se mantendría? ¿Por qué la política tiene este nivel de agresividad? Sigo sin entenderlo. Bueno, de agresividad y de mentira, ¿eh? Porque, entre otras cosas, yo estos días estoy verdaderamente sorprendida, ¿no? Que haya corrido y que esté en la agencia EFE, que yo no hice huelga el día 8 porque me reuní con un grupo de... Pero si es absolutamente mentira, si la comida que tuve con un grupo de personas que eran empresarias, desde empresarias sociales a empresarias de pequeños negocios o a empresarias de grandes negocios, fue el día 7 y estaba publicado en todas partes, ¿no? Y como, sin embargo, la mentira corrió y corrió y corrió, pues como corre la mentira de que yo tengo una casa en el Parque Orgaz y no lo he podido parar, y hay vecinos que siguen pensando que yo vivo en el Parque Orgaz, y es completamente mentira. De las mentiras que ha sufrido como alcaldesa, ¿cuál es la que más le ha molestado? Pues no lo sé, yo qué sé, quizás la del Parque Orgaz, porque es que esa me parece tan absolutamente absurda, pero yo me encuentro vecino, se me cae, me dice, no, como tú vives en el Parque Orgaz, si vivo, vamos, es decir, que todo el mundo sabe que vivo en el barrio Portugalete, en un adosado del año de Maricastaña, que todo el mundo lo conoce, que lo sabe, ¿cómo es posible? Pero es que yo he recibido de verdad informaciones de personas, oye, pero tú, ¿por qué vives en el Parque Orgaz, de verdad? Y no puedes combatir la mentira, ¿no? No la puedes combatir. Otro día un taxista me dijo, creo que usted tiene no sé cuántas concesiones de los coches estos de las VTC. Concesiones ninguna, bueno, son cosas impresionantes, lo de la mentira, de verdad, es terrible, y yo no puedo entender que una persona honesta, una persona buena, haga campaña política con la mentira, eso jamás, eso no se puede hacer, ¿por qué? Pero si, de verdad, cuando veo lo de que yo he hecho la huelga, ¿por qué? Pero bueno, ¿pero dónde os habéis sacado eso? Estaba publicado en todas partes, más había sido una cosa preciosa, de verdad, pero si fue el día siguiente, da igual lo que digas, para mucha gente yo no hice la huelga el día 8 porque algunos lo han dicho.